Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Start of the Ballet. Antes de nada, deciros que muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el canal y también recordaros que si es el primer vídeo que... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Start of the Ballet y como habéis visto en el título os voy a enseñar una cosa que no sé si la he enseñado alguna vez que son los cultivos gigantes, ¿vale? ¿Cómo conseguirlo? Lo voy a explicar, que no me acuerdo si lo expliqué en algún directo o cualquier cosilla pero en mi granja principal casi nunca salen, es muy raro y en la granja forestal, no sé por qué, sí que me salen, ¿será porque coinciden o no lo sé? pero en mi granja forestal es verdad que salen muy a menudo y nunca creo que lo he explicado ni cómo se hace ni si lo sabéis así que nada, si os quedáis aquí lo vais a ver y si no estáis suscritos y es el primer vídeo que ves mío pues recordarte que subo un montón de contenido de Start of the Ballet vaya, el canal está basado en ello y de vez en cuando pues se van integrando otros juegos nuevos los cuales pues también nos lo pasamos en grande y pues voy subiendo series, etcétera, etcétera, ¿vale? bueno, vamos a ello para más información, todo está abajo en la descripción tanto Twitter como Twitch y nada, cuando hago directo y todo eso lo más importante es Twitter porque por ahí es por donde pongo cuando subo un vídeo o cuando hago directo o cualquier cosita, ¿vale? bueno, aquí veis lo que son los cultivos gigantes si estáis viendo, para conseguirlo solo lo podéis conseguir con la fruta cara de cada estación por ejemplo, en primavera sería coliflor en verano sería el melón y en otoño la calabaza son los tres cultivos gigantes que pueden salir y sería haciendo un 3x3, ¿vale? haciendo un 3x3 y con suerte porque no siempre va a salir veis que aquí hay otro 3x3 bueno, no, este es más grande, pero bueno otro 3x3 ahí por aquí que no coincide nada no hay nada por medio, están todos juntos y no sale, por ejemplo creo que es 3x3 o 4x4 no lo sé creo que es 3x3, ¿no? creo que sí no recuerdo bien, pero vaya es así y después es suerte es totalmente suerte después, ¿cómo se recoge? con el hacha, ¿vale? porque, bueno tened cuidado que si le dais a otra que no sea esta la vais a romper y os vaya a quedar sin el cultivo este en este caso me ha dado 20 y ahora vamos a ver cuánto eran eran 3x3, lo estáis viendo eran 3 para arriba y 3 para el lado así que en un cuadradito de 3x3 lo podéis hacer yo he visto muchas granjas por si la queréis hacer pero es que también es un factor de suerte un poquito y es dividir los cultivos en 3x3 en cuadraditos de 3x3 y con tu regadera las vas regando mucho más rápido ¿por qué? porque no le puedes poner aspersores o creo que en el aspersor de iridio a lo mejor sí que puedes no, tampoco no te va a dar a no ser que lo pongas por fuera también puede funcionar pero lo que yo he visto para que la gente haga los cultivos gigantes es eso y separando todos los cultivos en bases de 3x3 o hace una base gigante un cultivo gigante y y regándolo con la regadera no tener nada en medio y así pues tiene muchas más probabilidades de que te toque después ya os digo es raro que os salga y es difícil es difícil quiero intentar y ahora que estamos haciendo este vídeo si hay una segunda parte de este vídeo de enseñando todos los cultivos gigantes lo intentaré en la isla porque en la isla es verdad que si se va a poder hacer y voy a intentar plantar todas las cositas en plan coliflor calabaza y melones y que salga gigante de cada una vale si la dejáis ahí creo que no va a pasar nada ni se va no va a desaparecer por lo menos en la isla en lo que es la isla si lo hacéis aquí en cuanto que cambie de estación sí que va a desaparecer pero mientras que sea su estación la vais a poder tener ahí no estoy seguro si aquí desaparece yo creo que sí que es lo más lógico que desaparezca porque desaparecen todos los cultivos entonces aquí sí que van a desaparecer pero en la isla no así que la podréis tener y la verdad que de decoración y todo eso pues está bastante guay y es curioso y encima te da un montón habéis visto que me han dado ahí deberían de salir nueve melones por dos a lo mejor con lo que tengo de recolección serán unos 18 pero me ha dado 20 o sea me ha dado más de dos por cada melón más el que he roto claro el que he roto pues ese sí que lo he perdido por tonto pero bueno no pasa nada espero que os haya gustado esto ha sido todo y os digo intentaré hacer eso de los cultivos gigantes en la isla y los dejaré ahí a ver qué tal quedan a ver si me sale o no me sale pero a ver lo que me cuesta ya os contaré en ese vídeo si lo puedo conseguir y nada solamente era esta curiosidad que estaba aquí jugando y digo hostia me ha salido un cultivo gigante nunca lo he enseñado y tenía ganas de enseñarlo la verdad no sé por qué pero tenía ganas de enseñarlo y ya está esta ha sido la curiosidad espero que os haya molado espero que os haya gustado ponedme vosotros en los comentarios si lo sabíais si no lo sabíais y si os ha salido alguno o nunca lo habéis visto es la primera vez que lo veis ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado que muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo al canal y a los vídeos que le estáis dando os lo agradezco de corazón así que si dejáis vuestro like y compartid se agradece muchísimo y si activáis la campanita de youtube para que os avise cada vez que suba un vídeo pues también se agradece muchísimo y que nada que muchas gracias y hasta la próxima chao chao chau chau chau